hola amigos soy aro 39 y en este vídeo vamos a ver una herramienta para encriptar se llama true clip se nos abre ahí en la barra de notificaciones y con esto podemos encriptar volúmenes que no hacen falta que sean volúmenes físicos sino archivos podemos escoger un archivo el que nosotros queramos y encriptarlo mediante una contraseña crear un volumen y encriptarlo por ejemplo vamos a crear un volumen podemos hacer que sea una partición del disco o simplemente un fichero vamos a darle a fichero una encriptación estándar hay que elegir el fichero que queremos encriptar pues uno que tengamos preparado yo no tengo ninguno voy a elegir uno cualquiera vale cualquier fichero a ver uno que no sea muy importante este uno que está comprimido y todo le damos a next el algoritmo de encriptación lo podemos elegir pero el que viene por defecto es a es le damos a next le damos el tamaño que queremos que tenga porque así lo encripta más o menos vamos a ponerle por ejemplo 10 megabytes 10 ahí next contraseña lógico está encriptado pues que tenga una contraseña le damos que si formato fat y ya no está encriptando el volumen bueno lo encripta y podemos ahí tener nuestros datos encriptados con nuestra contraseña todo lo que queramos y luego cuando queramos recuperarlo pues nada metemos la contraseña y lo desencriptamos le voy a dar a cancelar a salir y no tiene nada más el programa se instala mediante repositorios que están aquí o lo dejaré en la descripción del vídeo y nada más por este vídeo truecrip para encriptar volúmenes si nos hace falta por lo que sea pues nada más un saludo y hasta el próximo vídeo amigos bueno maybe i me i me i